Escuchemos la nueva canción del Juego del Pastel. Juego del Pastel. Bueno, eso es una mejoría. Es como... 20 veces mejor que tu último intento. ¿De dónde salió toda esta gente? Esto se está saliendo de control. Pero yo tenía que tener más me gusta. Soy directora del equipo. Eh, ¿puedes girarlo por mí, por favor? Claro. Sí. Mira, está peludita. No, hagas eso. Incluso suena a ti, Suavi. No, me digas, Suavi. No te voy a pegar porque soy buena. No, no me vas a pegar porque no tienes brazos. ¿Cómo será? Bola de tenis está a salvo. Con solo 55, no me gusta. Sí. Igual mi dueña, con 59. No. También están a salvo. Bombita, aguja, hielito, rojita, libro, gelatina y fueguito. Ahora la mitad está a salvo. Y la otra mitad no. Bueno, yo solo sé que voy a perder. Centavo se equivoca. Y Esponjita también está a salvo. Aunque quizá esté muerto. Ay, no, alianza. Aún no estamos a salvo. Lápiz está exagerando. Toda tu alianza está a salvo. También, bola de golf y cara amarilla. Por fin. Dora, ¿por qué no vas a explorar la CCP? Oye, aguja. Si no te cambias, te voy a decir agujita. Tres veces. Seguidas. Ay, por favor, está bromeando. Papas, tus papas están horribles. Son como de hace un año. Son de hace más de un año. Gira la rueda para elegir el siguiente concurso. Todos tienen que entrar en la caja de cristal de su equipo. Rubí, Lápiz, Cerillo, ¿por qué no entran? Eh, nos dimos permiso de no participar esta vez. No pueden hacer eso. Todos los miembros de... Shh, está bien. El primer equipo en matar todos los bichos de su caja gana. Ya. No se preocupen, chicos. Puede quemar a los bichos. Oigan, ¿qué pasa? Los bichos son la prueba de fuego. Cara amarilla, deja de envenenarte. Tienes trabajo que hacer. Oigan, aliadas, tengo una confesión que hacer. Lo sabía. ¿Tú lo sabías, Cerillo? Ay, por Dios, claro que lo sabía. De acuerdo, continúa. Puede que me haya comportado raro hace un rato. Porque creí que si Burbuja volvía, me iban a expulsar de la alianza. No te preocupes, Rubí. Podemos hacer una alianza a las cuatro. Ah, ¿de verdad? OK. Bien, es hora de revivir a Burbuja. Sí. ¿Cómo, sin técnica? No, soy autodidacta. Burbuja, ¿contentas de haber vuelto? Sí, pero, ¿qué significa esto? No está en nuestra alianza. Mucho mejor. ¿Ven? Lo sabía. Burbuja, Rubí ya es parte de nuestra alianza. Pero no podemos tener una alianza de cuatro. Pero, ¿por qué no? De acuerdo con el libro de trucos de BPE, una alianza mayor o igual a cuatro seguramente se dividirá en dos grupos opuestos. ¿Qué significa eso? Significa que si nuestra alianza es muy grande, nos dividiremos. ¡Seremos enemigos! Mira, Burbuja. Este libro es de hace mil millones de años. Y lo escribió a Bola de Golf, que es una robota tonta y mandona. ¿Qué vas a ver? Fue la octava eliminada. Puede que tengas razón. ¡Regresa, Rubí! ¿Qué? ¡No entiendo! Fue una cachitada de disculpa. ¿Entonces sigo en la alianza? ¡Por supuesto! ¡Sí! Chicos, ¿puedo ser parte de tu alianza? Sí, ya también. Ah, quizá puedan turnarse. ¡Bien! Creo que ya matamos a la mitad. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Goti está envenenada! ¡Oh, no! Roquita, si hubieras leído tips y trucos de BPI, sabrías que no debes comer los restos envenenados de otros. ¡Ah! ¡Guau, bola de golf! ¡Pareces un mini-yo! ¿Usamos a bombita para matar bichos? Sí, creo que sí. Jueguito, ven, encender a bombita. Ok. ¡Ay, no! ¡Centavo está muerto! Solo quedamos tú y yo, agujita. ¡No me llamen! El equipo sin nombre gana. Oigan, ¿qué resto? Un token ganador. Burbuja, cuidado con los pedazos de vidrio. ¿Eh? Bola de tenis, burbuja está muerta. Hay también cara amarilla, monedita, bombita, bola de golf, papas, roquita y gotita. ¡Tú eres bueno! ¡No! ¡Construye un centro de recuperación ahora! Pero no puedo construir uno nada más. Comenta quién crees que será eliminado de la banda R.A.H.B. Ahí estás, amiga. Vamos a calmarte. Ahora que estás congelada, puedo escribir un mensaje a tu espalda. Ah, es hermoso. Ah, es hermoso. Ah, es hermoso. Ah, es hermoso. Gracias.